Señoras y señores, agarren a su pareja, se llama La Noche Oscura Esa canción la pusimos allá con la banda sanjuanera de Xochimilco Nos estamos trabajando en La Noche Oscura, agarren a su pareja, vámonos a bailar A bailar sabrosos Los alboros Eso, eso, eso Con sabor, muchachos Gracias mi compadre, Tony Y los camorras, un buen catorce de junio Te aviso del carro Escúchame el sonido Y para que no vives Ven, 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 yo te invito a hacer Y dice Ven, 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 mi morenita ya no está La Noche Oscura Ven, 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 yo te invito a hacer Ven, 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 mi morenita ya no está A la medianoche A la medianoche Yo soñé con ella Cuando me despierto A la medianoche A la medianoche Yo soñé con ella Cuando me despierto Y con la mesara En una noche En una noche Noche silencio A mi morenita Yo la encontré Mira que solo se ve bailando la bala Ven, 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 yo te invito a hacer Ven, 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 mi morenita ya no está Ven, 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 mi morenita ya no está Ven, 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 mi morenita ya no está Ven, 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 mi morenita ya no está A la medianoche Yo soñé con ti, yo soñé con ti, yo soñé con ti, yo soñé con ti. Yo soñé con ti, yo soñé con ti. Yo soñé con ti, yo soñé con ti, yo soñé con ti. Yo soñé con ti, yo soñé con ti, yo soñé con ti. Yo soñé con ti, yo soñé con ti, yo soñé con ti. Yo soñé con ti, yo soñé con ti. Yo soñé con ti, yo soñé con ti. Yo soñé con ti.